Hoy tengo algo que contaros y quiero que me podáis responder a una pregunta que os voy a hacer. Vamos al estudio. Vamos a encender esto. Voy a cambiar a la cámara. Lo que os quería comentar está bastante guay. Voy a poner el audio bien puesto. Importante. Ahora sí. Lo que os quería comentar es algo que está guay y es que tengo el iPhone 11 Pro. Y voy a probarlo. Voy a estar un mesecillo probándolo. Y me gustaría que me dijerais qué aspectos de este teléfono son los que más os gustaría que pruebe. Qué cosas queréis saber sobre el teléfono, sobre todo el tema de cámaras, fotografía y vídeo. Y así apuntar quizá más al contenido que os está interesando. Dejarme en los comentarios qué os interesa saber sobre el iPhone 11 Pro. Y si está en mi mano, pues lo probaremos e iré subiendo los vídeos. Así que nada. Yo ya voy a ir haciendo pruebas. Espero que os interese este tema. Y cualquier pregunta, pues en los comentarios os responderé. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. ¡Aur!